Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión. Acepta ayuda y nunca rechaces un consejo. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 20. En Cochabamba, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 29. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. En Santa Cruz, la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 33 con vientos. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 17. En Oruro, la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima llegará a los 19. En Chukisaca, la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará a los 26. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 36 con un cielo mayormente despejado. En Beni, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 37. En Tarija, la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará a los 31. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Y recuerden, amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!